Escupir en el tiempo con Roberto Andraeteo Robert y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? Tres manitas Bienvenidos a este programa de Escupir en el tiempo ¿Dónde? Miren que volvió banda Tatito Alexander que la habían estado pide y pide Vino para hablar de este Películum maravilloso El que nos toca Tiene que venir porque Creo que esta película A diferencia de muchas Su mayor virtud está En las actuaciones donde estamos en la trisaza Como Tatito Alexander También como siempre la acompaña el gran Gerardo Herrera Para que pide un aplauso No hay un aplauso para Tatito La patrona ya volvió Ya volvió la patrona Volvió la patrona Yo soy la dueña Dice Y Es cierto yo no digo eso Lo dicen en los comentarios Pero ella no No soy yo Yo les pago Así decía Ángel y Carlos Y bueno Un gusto Tenerlos aquí A ver Ahorita presenta Ya está Robert Así es banda Hoy vamos a hablar sobre Toro Salvaje La octava película Dirigida por Martin Scorsese Protagonizada por Robert De Niro Y acompañado por Joe Pecci Y Gatti Moriarty Fue nominada A 10 premios de la academia De los cuales ganó Mejor actor Y mejor edición Así que quédate Hasta el último round Porque esta charla No tiene pierna Así es banda Toro Salvaje Muchos dicen que La mejor película De la década de los ochentas Yo no solamente diría eso Yo diría que Una de las grandes películas De la historia Del cine Y que creo que Tristemente no están En el top 5 De las películas Más famosas De Martin Scorsese Creo que cuando se habla De Scorsese Se habla siempre De Taxi Driver Se habla de Este La última tradición De Cristo Se habla de Casino Se habla de Lobo de Wall Street Goodfellas De Goodfellas Pero no Tanto como se debería De Toro De Toro Salvaje Yo llegué a ella Después de ver Varias películas De Scorsese Porque Durante muchos años Cuando yo era home No estaba No era tan Tan fácil Tan fácil conseguirla A pesar de las nominaciones Al Oscar Y todo Y cuando llegué a ella Pues si yo esperaba Un universo más parecido Al de Goodfellas Y todo este cine De mafiosos Que se conocían La vi Me acuerdo que me gustó Que me gustó Después la volví a ver Muchos años después Y me acuerdo que me gustó Muchísimo más Y después la volví a ver Ayer Y creo que me gustó Muchísimo más Todavía Ustedes ¿Ustedes cómo llegaron A Toro Salvaje? Tanto ¿Yo? Yo la vi Como a los 22 Una cosa así Y me acuerdo Que no me gustó tanto Porque creo que estaba yo Como con la expectativa De ver una película Deportiva Inspiradora Como rock O algo así Y dije Como que es Es incómoda de ver Si es una película Que incomoda Porque es un personaje Que incomoda Y la volví a ver Ahorita Para este Para propósitos De este programa Y me gustó mucho más Porque dije Ah claro Esto es diferente Esto es un personaje Que se trata De que es un personaje Digo ya Por fin Tuvieron que pasar 10 años Para que le entendiera Que no se trata De que es un personaje Inspirador Sino más bien Al contrario Si también Yo coincido también Cuando la terminé De ver Ahorita Me dejó un vacío Bien fuerte Si también Me gustó más La primera vez Que la vi Fue porque En la escuela de cine Nos dejaron Taxi Driver Que creo que es La puerta de entrada Para entrarle al cine Scorsese Y me puse a investigar Que más había hecho Y rápidamente Me encontré Con Racing Bull Pero si es una experiencia Muy diferente Verla cuando estás estudiando cine Y todos los sueños Y demás Y ya 10 años Pues dices Hay muchas cuestiones Que vive Jake La Mota Que se pueden extrapolar De muchas maneras Como dice Tato No es Rocky Más bien las peleas Siempre son ese pretexto Para representar De alguna manera Cómo está Jake Y cuál es su relación Con todo lo demás Entonces ahí Ahí creo que fue Es interesante Porque si incluso En las peleas No hay nada de heroico No hay nada De gloria De decir Vean que chingón Era Jake O sea Si se entiende Que era un gran peleador Se daba el tupor Con Sugar Ray Pero la película La verdad es que Es una patada En los huevos Es bastante decadente Bastante deprimente Y Y creo que A mí me parece Un personaje Incluso más triste Más desgarrador Que el mismo Que el mismo Travis Bickler De Taxi De Taxi Driver Porque Si quieren Empezamos con esto Creo que La Mota Es mala Que Jack La Mota A pesar De ser Quien es Termina siendo Termina siendo Una víctima Del sistema De su familia Cuando él solo quería Él solo quería boxear Y Que todo este entorno De De mafiosos La mafia vuelve a estar Ahí No solamente lo condiciona Sino que le dice Güey Es que tú no vas a poder Subir por ti mismo Necesitas La ayuda De De la gente mala De gente despreciable Para que puedas Para que puedas Estar Arriba Una cosa que se me hace Bastante Bastante triste Porque él solamente Quería boxear Se me hace A mí se me hace Interesante Que es más despreciable Él y su hermano Que los mafiosos Los mafiosos como que Tienen hasta un código Un poquito más O sea Son menos Menos Desagradables Siento para la audiencia Los mafiosos Que el hermano Y Y Glamota Y si siento que Lo que tiene El personaje De Glamota Es que no tiene Redención Pues O sea Era muy comparada Esta peli Con Con el Ciudadano Kane Pero El Ciudadano Kane Tiene un Rosebot ¿No? O sea ¿Este cuál sería El Rosebot De Glamota? Es que No hay De dónde hacer De dónde agarrarse Para Para Tratar de buscar Algo bueno En su En su actor Sí Lo que dice Está bien cabrón Porque Esa es la parte De la estructura De Taxi Driver Que no tiene Raging Bull Al final de Taxi Driver Se le otorga Esa oportunidad De ser ese Antihéroe Como le dicen Algunos Y acá Al contrario Lo llevan a la ridiculización Lo empiezan a ridiculizar Ahora No a través De las peleas Sino A partir de Los shows De stand-up Y esa ya es la Decadencia completa Y total del personaje Pero coincido también Con Tato No son Los mafiosos Tienen esta Esta Como decirlo Este papel De estar ahí En las sombras Pero son educados Pero se visten bien Pero además Todo el mundo Lo respeta Y en el caso de Jake Hay un diálogo Que le dice a su esposa Vicky Ese güey Nadie lo aguanta Nadie lo quiere Nunca va a ser campeón No porque no pueda Sino porque nadie lo quiere Y creo que sí establece Scorsese Con la puesta en cámara Esa Esa disonancia En donde Cuando están en esta cena En donde Vicky Va a saludar a los mafiosos Ellos están rodeados de gente Y son planos abiertos Y para Para Jake Son planos cerrados Aislado completamente Y eso va de la mano Con la premisa La premisa es la confianza En quién confías En qué circunstancias confías Y lo padre es como Esa confianza Solo es hacia el hermano Y el hermano Es igual de despreciable Que él Entonces ahí no hay Y ya no puedo Y es esta parte de Son los tiempos de gloria Ahora Ya son estos tiempos En los que tengo que deshacerme De todo lo que tengo Y ahí es donde Sí siento que se inclina De hacer una tragedia Bien cabrona Sí No explote la situación No explote la situación No explote la situación Y de repente Explota Y eso lo hace tan disfrutable Porque todo el tiempo Estás así Esto ya va a explotar Esto ya va a explotar Esta secuencia va a explotar Esta secuencia va a explotar Y te va alargando Este sentimiento Hasta que en determinado momento La secuencia explota Eso se me hace una genialidad En cuanto a los diálogos Los diálogos que Que no están diciendo Lo que realmente Suponemos que está pasando Por la cabeza De los personajes Creo que de las escenas Más memorables Y que a mí me gusta Repetir hasta la saciedad Cuando ando borracho Este No, me da mucha risa La de Do you fuck my wife? La de la tele La de la tele Sí, esa es buenísima Cuando están platicando Cuando de repente Llega ella Y la saluda de beso Al hermano Y de repente Tú te quedas Y como ¿Qué venga está pasando? Y Scorsese No hace que sus personajes Exploten luego Es como que Hablemos de otra cosa Pero sabemos que El elefante En la habitación Ahí está Y de repente Seguimos esperando Y de repente Oye ¿Y por qué Te saludaste así A mi esposa? ¿Eh? No, nada ¿Qué? No No puedo saludar A mi cuñado ¿O cómo? No No Y Y la genialidad De los diálogos Y obviamente De las actuaciones En cómo Poco a poco Empieza A permitir Que la violencia Salga Y nos 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 pega en la cara Es maravilloso Es maravilloso Creo Fíjate lo que voy a decir Creo que en el cine De Scorsese No hay Juegos de diálogos Tan maravillosos Y tan brutales Como el Toro Salvador O sea La manera En que está dialogada Toda esta película Es Exquisita Esquisita O sea Yo no me acuerdo De una sola película De Scorsese Que se dé esto Porque la manera De las películas De Scorsese Es pa, pa, pa Pasan cosas Pero aquí La manera En que Vamos conociendo Los personajes Y que se van Armando las relaciones A partir de esos Diálogos tan sutiles Para mí es Maravilloso Es maravilloso Híjole Es que yo Me haces pensar En dos cosas Que quería tomar Casi al final Aprovechando que está Tato aquí Con respecto a la actuación Pero sí Muchos dicen Que es la mejor actuación De De Niro En su carrera Y Peche está Bruta Y Peche está Cabrón Y justo Es esta parte De Yo Digamos Uniría Dos departamentos Que es el departamento De actuación Pero también la edición El montaje De Termas Schoolmaker Está bien cabrón Ella comparte Los mismos preceptos Que Walter Murch Al final Cuando entra uno A la escuela Lo primero que le dicen es A ver güey Tiene que haber Continuidad de movimientos Continuidad de acciones Continuidad de todo Para que exista el match Y el overlap Y todas estas cosas técnicas Tanto Murch Como Schoolmaker Dicen güey Eso vale madre Eso va al final Y cuando uno Está viendo La película Se da cuenta Que no hay lip sync De los diálogos Que se están diciendo De pronto Se levanta De Niro Cortea Ya está parado Junto a su esposa Es decir Todas esas cosas Que nos dicen Que tiene que haber Se las saltan Para favorecer La actuación Entonces aquí No nada más Es el brillante Trabajo De De Niro Fijas Y eso es una contribución De ella Como editora Y que además Está ayudándole A estos güey A ser más grandes De lo que ya De lo que ya eran Eso por la parte De la edición Estas frases inconexas Movimientos que no conectan Pero en favor De lo que ellos dicen Que es lo más importante La emoción Aquí lo importante Es la emoción Y si hay un desfase De movimiento Pero tenemos la emoción Vale madre El desfase de movimiento Y está plagada De esos errores De edición Que son Atributos de montaje Muy cabrones Para la emoción Y lo otro Lo dicen muchos textos Y no sé Está todo Que va a comentar Al respecto Pero mucho de lo que Se consigue en la actuación Es el otro La otra edad Tu compañero Si Joey Pesci No estaba a la altura De De Niro No tienes a ese De Niro Si Vicky Con su interpretación Contenida Casi todos los diálogos Los musita No está a esa altura No llega De Niro A donde tiene que llegar Y lo otro Para quien no lo sepa El rodaje se detuvo Nada más Entre un tratito La actuación de ella Si todo el tiempo Es contenedida Es la única Que no termina Por explotar nunca En un momento Pero es la que Más daño hace Cuando lo persigue a él Cuando él Cuando él va a golpear A Joe Exacto Hay un momentito En el que ella Incluso es como Si le gritan No, no, no Es una afección Realmente O sea Realmente pequeña Pero ella es la que No violenta Con palabras Con golpes En la mesa Pero ella es la que Más daño hace Y es la Lady Macbeth De Trono de Sangre De Kurosawa O sea Quien no ha visto Trono de Sangre Ahí Mifune Es todo el tiempo Mandar y enviar energía Y ella siempre está Volteando hacia abajo Pero quien manipula Todas las acciones Del esposo Es ella Desde su quietud Desde la calma Desde ese principio De contraste Es la que va Digamos Definiendo el destino De Mifune Pero si Nada más Complementar Y acá Yo tenía la duda Contato de si eso Pasa en México O sucede Acá y si se puede hacer De Niro paró la filmación Le dijo a Scorsese A ver güey Yo necesito engordar Para poder hacer A Jake la mota En años Siguientes Y Scorsese le decía Güey pero Yo no puedo Detener el rodaje Dame una justificación Del por qué Tienes que subir de peso Y le dijo De Niro Porque voy a respirar Diferente Y ese Respirar diferente Era condicionar Todo lo demás Voy a caminar Diferente Voy a hablar Diferente Voy a hacer Todo distinto Y si se nota Güey O sea todas las partes Donde ya está Y aparte Lo pones en playera Todo el tiempo Para que no dudes Ni un segundo Que está Y cambia por completo Esa actuación dinámica Ágil Violenta Del boxeo A una ya más pasiva Relajada Hasta Como decirlo Hasta excepcionada Del personaje De pues ya estoy aquí Cae mejor de hecho Cae mejor Exacto Pero bueno Eso No pues aquí en México No creo que se O sea Digo Igual no me he enterado Pero que exista En esos panoramas En los que un actor Para la filmación Para crear un personaje No Creo que no contamos Con ese look Pero si hay actores Que si el personaje Lo requiere Pasan cambios físicos Y creo que todos Hacemos un algo Como para Físicamente Parecernos más a Pues no al personaje Este Sino Sino a la energía Y cómo ve el mundo El personaje Y eso que dice De Niro Es sí O sea No es solo la cuestión Física de engordar Sino te cambia La respiración Te cambia Este Cómo te mueves Te cambia Cómo ves las cosas Este Y creo que sí Como dices Este El gran acierto De la actuación Y la edición Y la dirección Es como transmitir Transmitir Eso Una emoción Transmitir la ira Contenida Y creo que transmitir Como una persona Llena de ira Del mundo Y creo que ese es Lo que El objetivo Que hacen Estos tres departamentos Y que lo logran En conjunto Muy bien O sea Porque Porque ve Ahora sí que Se dice así Moros con tanchetas Y ese me vale Moros con tranchete Por todos lados Exacto Y no es verdad O sea Por ejemplo Lo de la mujer Había Hay rumores En la vida De que la Vicky De la vida real Sí le puso el cuaderno Pero es Quién sabe En la película No hay nada Que supiera Que sí pasó O sea Es él Es él Y su cabeza Y creo que estas imágenes De lo de la Super 8 Lo que hacen es Como mostrarte la vida Que sí pudo haber tenido Exacto Si no fuera Por esta manera De ver el mundo Que tenía Y que lo logran Muy bien Justo con eso Con la edición Con la dirección De poner Creo que Está todo más En slow motion Cuando ves El punto de vista De él Cuando ves Que le saluda De beso a alguien Y cosas así Y lo que hace De Niro También Todo el tiempo Pareciera que está A punto De explotar Pero a ver No sé si se entienda Que no pasó O sea No hay nada Que lo sugiera Me interesa Porque para mí Me queda claro Que Que sí Que la morra Sí A ver ¿Por qué tiene que estar Cenando con Los enemigos De Niro Con gente Que ella sabía Que le cagaba A Jack Lamota Que por eso Yo Pesci Dice ¿Qué haces aquí? Estás Estás asociando El nombre De De mi hermano O sea Yo creo que Que sí pasaban cosas Incluso Creo Que lo que Empieza mal Para Para el personaje De Pesci Y de Niro Es que de Niro Le dice ¿Ya te cogiste A esa morra? Dice No ¿Seguro que no has cogido? No Y yo incluso creo Que sí se la había cogido Y que ahí fue donde El personaje Yo Pesci Empieza Dicen que Yo Pesci Se cogió a la actriz Yo Pesci se cogió a la actriz Seguramente Que no era actriz De hecho Era amiga de Yo Pesci ¿Ah sí? Sí Y bueno Sacó uno de los mensajes Sí Bueno Este No sé Yo creo que 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 la morra Realmente Pues no se portó Del todo Del todo bien Creo que en la Yema hay un Intento de justificarla Pero Pues yo la veo Incluso como una especie De fe fatal Incluso yo apuntaba En En Algunos escritos Que hice Que la película Se emparenta mucho Con el cine Con el cine negro ¿No? Bien Por las atmósferas Este Y sobre todo Por esta presencia De la fe De la fe Fatal Yo sí la vi Completamente Como una fe Fatal Y Y que era la causante De que Le tengo un Método Jack Este Pero es que Si no hubiera sido Ella hubiera sido Otra Claro Y la decisión De escogerla Ella Fue Fue Únicamente De él No y además Además tiene Ahora que dices lo del noir Me cae el 20 Porque si tiene Hay un elemento del noir Que es la doble figura La doble mujer Pues Dice ¿No? La santa y la puta ¿No? Por ponerlo En los términos que se utilizan Y es La ex esposa O la primera esposa Y Vicky Son ese contraste En donde una Bueno pues Lo único que hace es Encerrarse en la habitación Para que no No la madren Y la otra Responde Es un poquito más Más activa Yo diría que Hay un par de diálogos Que podrían sugerir Que es este En donde Ya antes de la última explosión Ella va de compras Dice No fui de compras Fui con mi hermana Y ella estudia ¿No? Y la otra es donde Le dice a Joey Peche Güey Ni siquiera me toca En donde ya también El personaje está tan obsesionado Por el campeonato Y Con el dolor de tener que Entregarse a la mafia Porque es lo que termina Siendo entregarse A lo que le piden Que Ya ni siquiera tiene Esas ganas O esa pasión O ese amor Que al principio Demuestra por Vicky Puede ser Si tiene muchos elementos De noir Ahora que lo mencionas Si está esta doble figura Si está este personaje Trágico Que va en decadencia Si está esta cuestión De revelar Los abismos más profundos De ese personaje Está este componente Del crimen Que está ahí Todo el tiempo latente Si podría Si podría entrar Ya considerando Todos estos elementos Dentro del Del género noir Pero yo incluso Tanto sí Creo que Que sí pasó Que sí se estaba manchando Ella Por lo que dice Sí ¿Dónde estabas? No pues Voy para aquí Voy para allá Y aparte Porque el error Principal De la mota Es haberla escogido ella Cuando tenía 15 años Exactamente 15 años Llega un momento Que ella dice Güey Pero ¿sabes qué? Tengo 20 Y quiero salir a Echarme Echarme una chela Está muy cabrón Porque Dentro del cine Scorsese A mí una película Dentro de su obra Que me recordaba mucho Reggie Bull Es Italian American Italian American Es un documental Con sus padres Pero es todo Dentro del apartamento Y los espacios En Scorsese Son bien importantes Por los pequeños Guiños que va dejando Una de las primeras De los primeros planos Que tiene con ella Dentro del departamento Es abrir la puerta Y vemos dos figuras religiosas A la Virgen Y a Jesús Y sí Está entrando A este entorno Donde van a cometer El pecado De la infidelidad Y sí parece Que de alguna manera Castiga El guión De Mardy Martin A Jake Lamotta Aunque yo Yo sí pienso Que él Es el mismo Responsable De las cosas Que le van sucediendo Yo no le No diría Bueno Vicky Es la responsable De todas las decisiones Que toma Sí hay partes del guión Que lo indican Pero es el mismo personaje Quien solito Va trayendo Todas esas cuestiones Incluso Es muy interesante Porque Yo cuando Cuando estoy Habiendo esa secuencia Le decía Se me hacía rara Porque es Ella no ponía Obstáculo en nada Le decía Ah pues Vamos a la casa Este No quieres agua Siéntate aquí Bueno ahora Siéntate más cerca Bueno ahora Siéntate en mis piernas Y ella nunca pone Una objeción Para nada Ahora vamos Al cuarto Ahora Siéntate aquí En la cama Y entonces Era una especie De Es que ni siquiera Una seducción Era Prácticamente Una imposición De la mota Y ella Sabe que Ella sabe lo que quiere Ella sabe Yo si quiero Con este cabrón Y la papa Llegó en un coche Impresionante Y pareciera que el mismo Jack la mota Solito se va Construyendo su Su destino Si ahí no hay conflicto En ese coqueteo O en esa seducción inicial No hay un conflicto Ella va sirviendo a todo El único conflicto Es el suspense Que genera el no saber Si va a llegar La esposa o no Pero más allá de eso No hay Dentro de la escena No hay un Un conflicto Más allá de eso Y eso se me hace Muy interesante Porque justo cuando Yo la vi Ante esta ausencia De conflicto Tú dices ¿Qué está pasando aquí? Entre todas las secuencias Que te tienen en vilo Esa No hay en absoluto Uno solo A lo mejor El conflicto es contigo De Jack Wey Tiene 15 años Cabrón No te va a dejar Nada bueno Pero yo no creo Que incluso La ex esposa Tampoco le dejara Algo Algo muy chingón Pero lo que Sí entiendo Es que Él solito Se va construyendo Todo este universo De porquería En el que se va a estar En el que se va a estar Mentir La carrera La trae su hermano Pero a su hermano Se la pasa insultándolo Se la pasa Golpeándolo No sé si en determinado momento Todo lo que le pasa a Jack Es responsabilidad Absolutamente de él Porque bueno Al principio yo pensaba Qué triste Que él no puede triunfar Si no se une Al sistema Que domina Al Bronx En ese momento Que es Apadrinazgo De la mafia Pero No sé Ya me haces dudar Si La idea de la película Es que Jack Lamota Tiene la culpa De absolutamente Todo lo que le pasa Yo creo que sí Yo creo que el punto de vista De la peli es esa Y se puede ver Con el monólogo final Yo creo Porque puede ser un monólogo En el que Si el punto de vista Fuera otro Estaría interpretado De diferente manera Y el monólogo final Justo es Medio ridicul Ajá Y medio ridiculizando Su excusa De decir Fuiste tú Charlie No O sea Hubiera sido interpretado De una manera más Pues sí En la que lo pintas A él como víctima Este No sé Varias cositas Que se pudieran haber hecho Ahí con Con la actuación Con la dirección Como para Ah ok Esto es la La tragedia del personaje Pero más bien lo ponen Creo que está montado Y interpretado Como Una excusa más Así como Si fuiste tú Fuiste tú Y no se la crees Y él mismo tampoco se la cree Y creo que eso también Es un Un acirco Un cabrón De interpretación Como que El poder Actuar mal ¿Sabes? O sea Como que Jack Lamota Está actuando mal Frente al espejo Está queriendo imitar Marrombrando Está queriendo Ser heroico Y no se la crees ¿No? Sí Aparte está la secuencia Donde dice Johnny Johnny Se empieza Se empieza a lastimar Ah no La de la cárcel Se empieza a lastimar El objeto que le dio Lo Sí Exactamente Lo que tenía O sea Sí Esos eran los dos Me recuerda Al final de Sweet Alondon De Woody Allen Donde Sean Penn Termina rompiendo La guitarra Y diciendo Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Rompe Rompe la guitarra Así este cabrón Golpeando Golpeando Su talento Y golpeando La cabeza Sí creo que Creo que Él mismo se da cuenta Que Que la estupidez Fue él O sea Él escogió A la gente Que iba a estar A su A su alrededor Y creo que Esa es Esa es su sentencia Sí Yo no creo Que el amor En absoluto Trajera nada Bueno en su vida Pero fue decisión De Jack Lamota Porque al final Cuentas Nosotros Escogemos A las personas Que están Alrededor De nuestra vida Exactamente Sí Esos eran Los tres elementos Que iba a comentar Los guantes Y los puños Como un elemento Que todo el tiempo Está afianzando La psicología Del personaje Los espejos Termina con espejos Y empieza con espejos Él se está viendo Un espejo Termina viendo Un espejo Ahí Scorsese Nos está diciendo Güey Esto es lo que él ve Y desde donde él ve Y es su culpa No de nadie más Y finalmente El nombre del bar Es Jake Lamotas ¿Y por qué será el bar? Porque la caga ¿Por qué? Porque admite menores Todo el tiempo Scorsese está Afianzando ese discurso Y creo que también Son estas casualidades Que de pronto ocurren En la historia del cine Donde se juntan Puro pinche talentazón De Nero Schoolmaker Scorsese Paul Rudder Y Michael Chapman Michael Chapman Él diseñó Todas las peleas Con Scorsese Bajó una pregunta ¿Cómo se siente Este güey En esta pelea? Ah, se siente Envalentonado Ok, cámara en mano Lo seguimos Siempre atrás de él Dándole la mano Al otro boxeador Ah, tiene miedo Ah, una subjetiva Con un plano vértigo Con Sugar Ray Cargando el golpe final Ah, está encabronado Porque su esposa Le dijo que Yaniro Es guapísimo Una pelea hiperviolenta Llena de inserts Con sangre por todos lados Cortes rápidos Es decir Todas las peleas Son esa representación Desde la cámara De cómo se sentía ese güey Antes de pelear Y esa es la gran Maravilla del guión Que el guión está diseñado No en actos Sino en secuencias Es secuencia familiar Pelea Secuencia familiar Pelea Secuencia familiar Y lo interesante es Que esas peleas Se ven sustituidas Por stand-up O sea, ese elemento Que sustituye al ring Es el escenario Entonces está muy It's all entertainment Exactamente Pero ojo Porque es un stand-up Muy agresivo Es Sí, en el que se está peleando Sí, a mí también me dio Me molestó que usted entrara Y ¿Qué pedo, pinche? El puto pelón Este O sea, yo impuesto Como stand-up Este cabrón Es bastante Bastante Me ofendió Que el punto más bajo De persona Que fuera Que se convirtió El escenario Pero aparte No daba risa O sea, nadie se reía No, no me parecía Era así como Como que se reían Por compromiso Este Pero eso también Me lleva mucho la atención Como La comedia La terminó utilizando Como Como de manera violenta Sí O sea, que de todas maneras Buscaba Una comedia Que buscaba Golpear De manera De manera directa Sí, él seguía enojado Él seguía enojado Él siempre estuvo Enojado Siempre estuvo enojado Es que es 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 muy interesante Porque Obviamente del principio Pues uno lo puede ver Como una Como una víctima ¿No? Dices, no mames Es tu hermano Güey Tu hermano se cogió Se cogió a tu A tu A tu esposa Pero creo que también Es que yo insisto O sea La morrita no No traía muy buena Reputación O sea, tenía 15 años Ya nada Por los mafiosos ¿Qué esperabas, cabrón? ¿Sabes? Este Pero a mí lo que Lo que me sigue confundiendo Es el hecho de que Pues al final Él dependía de la mafia Para buscar esta pelea Por el Por el título Entonces De repente Ahí es donde yo No me queda tan claro Si él es Si es una víctima Yo creo que él es De sí mismo O también de De retorno Digo, eso ya es una Cuestión filosófica Por el punto de vista De la peli Es que él es El contable Y ¿Sabes qué creo yo? Que tiene que ver Con el momento De Martínez Porque él acaba De tener una Sobredosis de cocaína Antes Y como que esta película Fue la que lo salvó Y yo creo Esto sí 100% Con fetura mía Que igual Es como su manera De decir O sea, si yo Me arruino la vida Va a ser mi culpa Esta es tu manera De arruinarte la vida ¿No? O sea, es que Quiso hablar de un personaje Que se arruinaba Su propia vida Por sus Decisiones Sí, extrapolándolo A lo que estaba pasando Scorsese en ese momento Sí Y además, reitero Está el diálogo De Joey Pesci también Que también se llama Joey Le dice Güey, todo lo que estás viendo Y lo que estás diciendo Está pasando en tu cabeza Y se queda callado Claro Y le vuelvo a preguntar Sí, perdón Sí, pero pudo haber sido contada La peli Desde el punto de vista Que le hizo una vikinga 100% Pero creo que no es No está O sea, no es la intención Es una víctima Pero de sí mismo Exacto O sea, mi pregunta es Si es una víctima Me parece claro De sí mismo Pero O O del sistema Y Y creo que sí La película se dirige Que al final Sí es una víctima De De sí mismo Porque incluso cuando No es raro Que cuando empieza la película Te dices Pues sí, güey Pues habla con los Con los mafiosos No sería más fácil O sea, más allá De lo moral Que es No, no No hagas Tratos con mafiosos Pero a lo mejor Si uno hubiera sido Tan engreído Y desde el principio Hubiera ido con estos mafiosos Que aparentemente Pues ni siquiera Tan mal pedo Pues hubiera estado Todo mejor Porque yo Peches a la paz Diciendo Que cabrón No oye a nadie Es un pinche gruñón Un hijo de chica A lo mejor Pues sí Con muchas faltas A la moral O a la ley Lo que nos está diciendo Es Si desde el principio Hubiera amarrado Con los Con los mafiosos El hombre Jack Lamota Hoy sería Muchísimo más Muchísimo más grande Sí Y se hubiera amarrado Muchas problemáticas También por eso Es muy importante El tema De cómo Ese punto de vista Siempre está representado Desde el encierro A mí Eso me desesperó Muy cabrón O sea De buena manera Me hizo sentir Desesperado Asfixiado Ahogado Porque siempre está encerrado Jack Lamota no sale Siempre está en su departamento O siempre está Antes de entrar a la pelea O siempre está en el ring Pero siempre está en espacios De confinamiento Salvo muy poquitas Escenas en donde Va por Vicky Trata de ligarse a Vicky Pero la lleva inmediatamente A su entorno A su departamento Esta secuencia De montaje Donde lo vemos En la vida en familia Que aparentemente Es el único momento Genuinamente feliz Y ya Está en la alberga Y cuando está en la alberga Le están tomando las fotos Con su familia Pero son muy pocos Los espacios abiertos Hay un plano secuencia Gigantesco Donde él va saliendo Del 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 camerino Y la cámara lo sigue Hasta que está arriba Hasta que está arriba De mi Sí, eso Eso también es Es importante Porque sí Si hay una opresión De donde Siempre lo pone Scorsese Para Para intentar hablar De Intentar hablar De La película Que aparentemente Podría parecer sencilla Tres personajes principales Si bien Lo más Espectacular Son las escenas De De boxeo Pues realmente Es mucho de Plática 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 O sea Yo a veces Siento que está Muy cerca De lo que es De lo que es El teatro O sea Si le quitas Las escenas De boxeo Tienes una obra De teatro Sin un pedo Lo curioso A nivel De estructura Es que las peleas Son las pausas Es lo chingón Que si dices Güey Es donde sube el ritmo Y vemos la sangre Y demás Pero son sus pausas Es el momento En donde los guionistas Dicen Aquí vamos a descansar Tantito Para regresar A estos dos Porque yo diría Que no son tres personajes Son dos Que son Joey Y Jake Y Vicky Es una especie Ahí de Secundario Con su trama Y todo Pero no lo pondría Al nivel De estos dos Siempre están ellos dos Y lo maravilloso Del guion Es como Los distintos problemas Que están ocurriendo Impactan a los dos Y si Jake No quiere hacer El deal Con la mafia Lo tiene que Ayudar Joey Para que la mafia No se encabrone No, güey Dale chance Es que este güey Si es Y siempre está solo Y así le gusta Hacer las cosas Pero es que ya no surge No, perdón Entonces siempre Él es el que está Como ese receptáculo De todo lo que está ocurriendo Alrededor de este güey Yo cerraría ese universo A ellos dos Y ahorita Me acuerdo que más Iba a comentar Iba a comentar algo Al final Pero bueno Ahorita en lo que me acuerdo Se los digo A mí Es que yo no sé Cómo ver El personaje De Joey Porque A mí es confuso Si él realmente Vio por él Que al final Ya en la mota Le termina pidiendo disculpas De una manera muy sentida Y dice Güey Sí Discúlpame No entiende Si por la madresa Que le dio O porque realmente Nunca lo escuchó Lo otro digo Pero Joey Se cogió a su esposa Es que eso no sabes De cierto tampoco Exacto Yo creo que eso Habla de la manera En que tú Yo incluso creo Que se la cogió Desde antes Ya te la cogiste No ¿Seguro no te la has cogido? No Entonces ¿Por qué está ¿Por qué está metido En esos diálogos? Porque Porque sospechaba El de mío Exacto Es que es eso Es el punto de vista de él Es como él ve las cosas Y por lo mismo Tal vez si sí hubiera pasado Y él lo supiera de cierto Te mostraría lo que vio Exacto Ahora La morra le dice que sí Sí, pero lo dice sarcásticamente Exacto Sí, de hecho ella le dice Uy, ¿qué quieres que te diga? A ver, órale, va Te voy a decir lo que quieres que te diga Ajá, pero una cosa es que le diga Es que esa es la gran manera De manera sarcástica Pero también le dice Y le chupé el pito Y tiene el pito más grande que tú Ay Pero, o sea, es sarcasmo Exacto No sé, o sea, sí O sea, sí te compro la duda Pero no sé Si sí se la cogió O no se la cogió Porque entonces Ya es casi poner a El personaje de Joey Como un santo Como el ángel De Jack Lamott Y lo sé No, tampoco A ver, no es un ángel O sea, él también No, ya hay un plano Donde está amenazando A su hijo con un cuchillo Sí, de una terrible persona A su esposa la trata horrible Sí Los dos Ahí está lo que dice Lo que dice Y es lo que me gusta De la película Todos los elementos Fotos Montaje Diseño Y producción Todos van a lo mismo Estamos viendo el mundo Desde los ojos De este güey Y eso Esa es una cosa O sea, yo creo O sea, yo sé Que podría parecer muy fácil Pero eso es una cosa Difícilísima De lograr Que todo está al servicio De este güey Que ve como caballo Con anteojeras Es muy difícil Y todos los elementos Están ahí Bueno, hay preguntas Pensemos Que hay dos Hay dos planos Uno es Hermano Si te hubiera hecho caso Hubiera sido Mejor boxeador Y hubiera tenido Una carrera Que no raya En lo mediocre A pesar de que Llegó a ser campeón Del mundo Y a lo mejor Pude haber sido Tan grande Como Sugar Ray Ajá Más allá De 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 qué tan buena Fue mi vida O no A lo mejor Hay dos perspectivas Si te hubiera hecho caso Hermano Hubiera sido Mucho mejor boxeador Aunque Eso conllevara A que mi vida Este Pues no habría sido Tan Tan chingona O sea Que Joey En realidad Lo que le iba a servir Era para Para ser un gran boxeador No para Ser un Gran hombre O tener una buena Una buena vida Y a lo mejor Jack De lo único Que se entristece Es Todo lo demás Me vale verga Pero Yo hubiera querido ser Mejor boxeador No se si me explico O sea Donde a lo mejor Ya Este Las Los valores tradicionales No importan Porque Jack Lo único Que quería Era ser un gran boxeador Y entonces Es como Pues le hubieras hecho El caso a tu hermano Cabrón Y hubieras entablado Negociosos con la mafia Desde Desde el principio Hubieras votado Esa vieja Cuando se te dijo Hubieras Este Comido menos Hubieras Ta 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 Muchas cosas Y a lo mejor Por eso le dice Al final Perdóname Cabrón No te hice caso Nuestro sueño Es que yo fuera Muchísimo mejor Boxeador De lo que De lo que fui Independientemente De lo que nos lleváramos En el camino De lo que terminamos Atropellando En el camino Pues yo tampoco Yo tampoco Hay una secuencia Que nunca he entendido bien Su valor Narrativo Y simbólico La primera De las primeras Cuando él le dice A Joey Que Pégame Pégame O sea Sé que es una secuencia Que marca Muchísimo De lo que tenemos Que entender Del personaje Pero como que Sigo O sea Me sigue resultando Como que No entiendo No entiendo Cuál es la motivación De eso ¿Tú te opinas? Pues es que al principio Hay dos escenas Bien bonitas La secuencia de créditos Que suena a la música Esta icónica Que no vuelve a sonar Hasta el campeonato Entonces ahí Digamos En términos de música Lo que termina representando Es que esa primera secuencia Es él dentro del ring A punto de pelear Por el campeonato Lo cual es hermoso Porque empieza Es hermoso y triste Porque empieza Con el punto más alto Que es él A punto de pelear Por el campeonato Y de hecho Están las fotografías Ahí de fondo Y demás Y el humo Que se ve Que es el que se ve Durante la pelea Del campeonato Entonces es muy trágico Que empiece Con los primeros tres minutos Con el punto más alto De la historia Y luego A mí hay algo Y no sé Tanto del nivel De actuación ¿Qué opinas? Pero Decía yo Pesci Que Era una Puerta de entrada A su relación Esos madrazos Porque al yo tocarlo Al transgredir Su intimidad Era ese vínculo Que íbamos a tener A lo largo de la película Que era un vínculo De conflicto Un vínculo De dolor Un vínculo De agresión Que hay más íntimo Que madrierte a alguien Bueno Besar a alguien Cogerte a alguien Pero Pero en hermanos Era eso Yo creo que es más íntimo Era pégame güey No pero cómo te voy a Pégame 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 Y el que eso esté Al principio de la estructura Y no en el clímax Porque en el clímax Si se lo madran a él Por otra cuestión Pero que eso esté Al principio Y la última vez Que ellos se encuentran Pasar de los madrazos A un abrazo En donde solo uno abraza También es una Es esta curva dramática De la relación De los personajes Que es bien cabrón El primer punto de contacto Es ellos discutiendo Y pegándose Y el último es Jake abrazando a su hermano Pidiéndole perdón Y su hermano No le responde Ahí ya Es este vínculo Que teníamos Aunque era agresivo Aunque era violento Aunque era de contacto Ya no está Sí ¿Por qué? Porque ya no hay interés Ni siquiera De abrazar Entonces por eso Creo que es importante Que esté esa escena Tan al comienzo Claro Con respecto a la última Que vemos De la relación entre ellos Sí Y yo Sigo pensando en esto A lo mejor Pues sí Ni de pedo Es el mejor hermano del mundo Además Es un mal hermano Cabrón Pero eso vale verga Porque tú eras la persona Que podía llevarme A ser el gran boxeador Que yo merecía ser No importa que en el camino Te cogieras a mi vieja Y todo Eso a lo mejor Dentro de la moral De Paul Schroeder El guionista Este Al final de cuentas Terminaría valiendo verga Es como de Tú eras la persona Que me iba a llevar A ser el mejor Boxeador de la historia Porque aparte Durante las peleas No lo demuestran O sea Cuando al güey le dijeron Este cabrón Pinche niño bonito Güey Lo despedazó Incluso nos venden Que con su garray Fue Fue complaciente Que él Él pudo haberlo Hecho Hecho pedazos Entonces a lo mejor Pues estamos en una situación Un tanto Amoral Donde todo valía verga Lo importante era Que fuera el gran boxeador Que merece ser Pero por no escuchar al hermano No se logró Si el camino a ser el mejor Estaba lleno de Conflictos morales Y baches Incluso Este Legales Y Y Antifamiliares Pero Pudiste haberlo logrado A lo mejor No podías haberlo logrado A las dos Tener una Una conducta Intachable Con tu hermano Y aparte Ser campeones Porque eso si Terminaría siendo Una Una Fieldbook movie De boxeo Pero a lo mejor Realmente lo que le doy A Jack Lamott Es eso O sea No Pues no que se haya Incogido mi vieja Sino que Dejé de ser Quien estaba Destinado a ser Si Y como personaje También Digo Fuera de la película Y demás El propio Jack Lamott El personaje La persona real Se casó siete veces Y Todas sus esposas O sea Era un tipo Conflictivo Entonces También en ese Estudio de personaje Pues no podía tener Otro destino Si el destino Que estaba marcado Era el de Un güey Que no tiene un final feliz Y que no iba A buscar un final feliz Y lo otro también es Ya Para ir Caminando al final Que Scorsese No Él lo dice Detrás de cámara Güey Yo tenía miedo De hacer una película De boxing Haber practicado Un solo deporte En toda mi vida Y yo si pienso Que lo mejor Que le puedo haber Pasado a Raging Bull Es que su director No haya practicado Algún deporte Porque es algo Que nos dicen Tienes que conocer Tienes que No lo está romantizando Tampoco No lo está romantizando Y además Si es importante decir No es el eje Dramático No es el eje No lo está romantizando Que la primera vez Que la vi a mí Me asaltó mucho Y esta vez Lo entendí Las Se habla mucho De toda la manera En que Scorsese Filmó Las secuencias De boxeo Perdón Las secuencias No son realistas Sí, son danzas Sí, son muy operáticas Sí, o sea Las secuencias De boxeo Son realistas Casi que las dirige Alguien que no Que no está Inmerso En el mundo Del boxeo Sin embargo Creo que sí Son metafóricas Eso sí Sí O sea Es un boxeo No realista Es un boxeo Metafórico Porque de repente Se quedan O sea Les está pegando Y se quedan así O sea Tú recibes Tres golpes Y contestaciones Inmediatamente Para la pelea O sea No puede haber manera Hay muchas veces Que los personajes Están con la guardia abierta Eso no pasa jamás En el mundo Del boxeo Creo que Que en el aspecto Las secuencias De boxeo No son nada Este Nada realistas Y Digo Después Ahorita Están platicando Creo que A final de cuentas La gran tragedia De la moto Es que no No fue Al joven No fue El boxeador Que él pudo haber Que él pudo haber sido Más allá de O sea No 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 Su Su Busca No era ser Un gran hombre Ni tener un gran matrimonio Ni etc Ser un gran boxeador Y no logró Por no hacerle caso A mi hermano Exacto Pero yo creo que También O sea Por algo También Está esa escena De Cuando le dice A mi hermano Que le pegue Como que Me ha costado Trabajo Entender Qué significa Y es la misma escena En la que le dice Tengo manos chicas Tengo manos chicas Y entonces nunca voy a ser Un boxeador de peso Pesado Entonces creo que También eso habla De que Él nunca iba a estar Contento con nada O sea También él estaba Queriendo hacer algo Que por su propia Fisionomía No iba a hacer Pues él estaba enojado O sea No Y eso fue Antes de Pues antes de De que si el hermano Que si no sé qué O sea Él ya estaba enojado Él ya estaba diciendo Ya no Ya no voy a lograr Hacer esto Ah pero No escucha al hermano Sí claro Y el hermano Le dice No Pero no digan Mamadas O sea No Por qué estás pensando Por qué estás pensando En eso Y desde el principio O sea La primera secuencia En la que vamos al hermano Es con el mafioso Que después es el de los Sopranos No me acuerdo Sí es el de los Sopranos Y en un momento Sale tres segundos John Turturo Me dio mucha risa Casi como ahí estaba ¿En Reggie Boom? Sí No me encuentro Sí La primera Una de las primeras Que John Turturo Sale tres segundos Y hace una Dispulación No vi Dije ¿Qué verdad es John Turturo? Guau Pero de hecho Si lo meten En el comentario En el comentario De la película Este Bueno Pero Lo que es Es que Este Desde el principio El mafioso Está con 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 Joey Y le dice Cabrón Tienes que hacerlo entender Tiene que unirse A la mafia Si quiere triunfar Y al final es No 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 Y a lo mejor Hubiera sido Lo mejor Lo cual me hace pensar Como todo el cine De Paul Schroeder Todos los guiones De Paul Schroeder Que la moral Le vale Un kilo de verga Lo importante Es Los análisis De personaje Y lo que tienen Sus personajes Y esto lo vemos En toda la filmografía De Paul Schroeder Tanto Lo que hizo Para Para Escocese Como ya Después su Su propia Su propia Familia Eso se me hace Todavía Todavía más fuerte Decirle al personaje A ver Que quieres Una buena relación Familiar Una buena vida O Ser Una gran estrella Y al final La decisión Era ser una gran estrella Que eso Lo que era Ya la moto Pero no le hizo caso Al Al hermano Lo cual Lo cual No deja de ser Bastante Bastante Impresionante Si Que nos hace Volver Que es lo que quieres Ojo Porque a lo mejor Tus sueños Cuestan más De lo que Exacto O incluso Este Pues talento Que tienes Si lo quieres Ver explotado Pues te va a costar Muchas cosas Muchas cosas En el camino Si Y cae el 20 De esta cuestión De leer a los personajes A partir de lo que quieren Y de lo que necesitan Si el que quiere Ser una estrella Que necesita A su hermano Y al final No tiene ni una Ni otra Y es el final Trágico O sea al final Termina rompiendo Lo poco que Lo puedo conseguir Y pidiéndole disculpas Al hermano Pero O sea A mi lo que quiero Que entiendas Es que la película Es sumamente Más compleja De lo que nos puede Ofrecer El 98% De las películas Deportivas De la historia Si Es de una complejidad De personajes Y de la manera En que se relacionan Tremenda Sí porque el deporte Es el vehículo No el fin Es como dice Sporting Life De Anderson El rugby El deporte Es el vehículo Para comprender Pues lo que está pasando Con el personaje principal Y todo alrededor Porque es algo Es algo que siempre hace Siempre hace La propia Taxi Driver El taxi Lo que ocurre ahí Es un simple Referente Pero todo lo demás Es lo importante Además siempre son Como dices Siempre son personajes Solitarios En el cine de Shredder Siempre es gente Que se aísla De la sociedad Y que es algo Que él trae Desde sus primeras películas Sí Sí, sí, sí Porque se termina Sintiendo mucha Mucha soledad Mucha desesperación En el cine de Shredder Sobre todo Y sobre todo En esta O sea Tomó las decisiones Las decisiones incorrectas Y al final El mismo Se agrede Y se Se insulta Sí Es 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 bastante Interesante La verdad A mí es una película Que me deja Me deja Lo que hay Algo que no mencioné Que apunte Yo soy un Gran fanático De los diálogos Yo creo que A mí lo que más Me atrae del cine Es la dialogación Más allá de lo Cinematográfico A mí la dialogación Y la manera En que Están hechos Estos diálogos Pero los silencios Que hay entre diálogos A mí me Me deja un frío Dices tu texto Sí 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 Te contestan Hay un silencio Después Hay una serie de diálogos Que se traslapan Y después vuelve a haber silencio O sea Dirigir estos silencios Y hacer O sea Como actor hacerlos Y como director Estarlos cachando Sí No es tan No es tan sencillo Y de verdad Es que Yo me clavaba mucho eso En los silencios Que había tras Tras cada Diálogo Y es algo que Ni de pedo el cine Actual Sobre todo Viniendo de Hollywood Nos va a dar Estos silencios Que solamente se soportan Si están Este Llenos de una carga emocional Muy Muy cabrón O sea Y lo repito No hay una película Escocese Entre su Maravillosa Filmografía Es una genial Filmografía Que tenga un mejor Uso de diálogos Que está En todo En todo Sí De acuerdo Yo Te digo Soy muy insistente Y a lo mejor También No sé Pero el tema De cómo lo entregan Es bien importante Porque son niveles De intensidad Distintos Reitero Vicky siempre es Como Musitando Como Diciéndole Hay una escena muy bonita En donde juegan Con esos tres niveles De intensidad Que es este Teléfono descompuesto En donde Se está preparando Para el campeonato Y le dicen ¿Quieres algo de desayunar? O de comer algo así Ah sí Quiero una hamburguesa No, no, no Quiero una hamburguesa Y ahí está Ese triángulo De intensidad De cómo van entregando El diálogo Uno es muy agresivo El otro está Como que en ese punto Intermedio De oye Bata No De déjala No Pero Este ¿Qué quieres? Una hamburguesa Así Y ella está sentada Apenas Como si susurrara Esos diálogos Entonces no nada más Es lo que dicen Y como dice El tema de los silencios Sino Cómo los están entregando Qué están haciendo ellos Para enunciar Esas palabras Que están Que están enunciando Y bueno Nada más Agregando lo de Lo de Scorsese Es Muy bien versátil Es un cineasta Muy versátil Tú ves Sus distintas décadas Las diferentes Películas que ha hecho Y aunque muchos te dicen No es que sí Siempre hace Gangster Y siempre hace esto Y siempre No Es un cuate Que lo que haga Procura siempre abordarlo Desde los ojos De quien está Dentro de la película Y a partir de ahí Toma las decisiones De cámara De trazo De puesta en escena Y demás Entonces es un cabrón Muy versátil Que Desafortunadamente Ahorita está Mucha gente Lo ve como el viejito Gruñón Que le tiró a Marvel Pero es cierto Tiene todas las credenciales Para tirarle Lo que le quiera tirar Lo que quiera Cuando quiera Y como quiera El universo de Marvel No vale Una de las películas Sí Shooter es lampone Que dicen que son Sus películas rojas Entonces también Es un cuate que Ahí demuestra Su versatilidad En términos de dirección Y que a lo largo De su filmografía Ha hecho cosas Bien diferentes Bien cabronas Y eso que dices No es fácil No es fácil De lograr Que lo que esté pasando Y transmitirlo Que lo que esté pasando Es más Más cabrón Que lo que se dice Y creo que eso es lo que Logra Logra con estos silencios Es cosas en esta peli No son silencios muertos Que luego ves mucho Eso en pelis también Que son silencios En los que no pasa nada Aquí lo que está pasando Es más grande Que el diálogo Que dicen Y muchas veces eso O silencios muertos O el actor está Queriendo llegar al diálogo Así como si el diálogo Fuera lo más importante Es que otro ejemplo Es justo En la secuencia Que estás diciendo Le dice ¿Quieres algo de comer? Le dice Jack la mota A su morra Y le dice Un pastel Y entonces Joey le dice Come algo más Cómete una hamburguesita Con unas papitas Y Jack le dice ¿Tú por qué? ¿De dónde nace el hecho De que quieras Que mi mujer Se alimente mejor Cabrón O sea ¿Por qué tú Tienes que estar Recomendando que comer? No Bueno Es que le va a ser mejor O sea Sí Pero ¿De dónde nace? Entonces tú sabes Que dices Jack Se está dando cuenta Que este cabrón Tiene una relación Más íntima De lo que podría parecer Porque ¿Por qué le interesa A ella Que coma o no coma? Y eso lo sabe Jack Y entonces tú Estás metido En la cabeza De Jack Mientras están Hablando Solamente De si vas a pedir Un pastel O una hamburguesa Ahí está el subtexto Trabajando de una manera Finicida Sí Y lo que sí Eso Y lo de las intensidades Es que sí O sea Y como lo ves desde los ojos Ella sí siempre se ve sospechosa Eso sí Eso sí te lo tomo O sea No Nunca sabemos Si realmente hizo algo Pero siempre se ve sospechosa Siempre trae una carilla rara Pasan cositas raras Como discutir sobre si pide un pastel O una hamburguesa ¿Sabes? Su sarcasmo es raro Sí Tanto yo te apuesto Que sí pasó También una cosa ¿Por qué saluda de beso En la boca al mafioso? También una cosa Es la vida real Si en la vida real pasó Y otra cosa Es lo que está proponiendo Scorsese Si para él pasó Yo creo que O sea Yo creo que la película está Muy claro Que sí pasa Y aunque al final Sí entiendo lo que dices Es irónico cuando le dices Sí Me cogía todo Sí me cogía este Me cogía Pues siento que también La morra se está defendiendo De alguna De alguna manera Yo en lo particular Creo que hay demasiadas Señales Demasiadas señales Como para Que se pensara Que sí pasó Aunque también hay un momento En donde le dice Yo amo ese cabrón O sea Le dice a Joey Yo amo a Yo creo que sí Si no Para qué se quedó Con él tanto tiempo Pues por la común Por las comodidades Y así No lo sé O sea No lo sé Pero Al que me está claro Es que Ella es la fe Fatal Sí Y digo también En la parte De la biografía Del personaje Y el antecedente Lo dejan claro Ella es Como la joya De la corona A los ojos De los mafiosos Los conoce a todos Incluso hay un diálogo Antes de la pelea En el bar Donde le dice Sal wey La conozco Desde hace años O sea Nada más estamos aquí Echando los tragos Tranquilos Entonces también Antes de que llegara Jake La Motta La Vida de Vicky Vicky ya tenía Una relación Con estos personajes O sea ¿Por qué le pregunté Ya te la cogiste? Bueno Porque O sea Así es él O sea Él es un güey Con Es el oso patológico Sí Yo sí me inclino más Por pensar Yo creo que es el oso patológico Desde el punto de vista De hecho A veces recuerda Al él De Luis Muñuel Sé que es el oso patológico Pero también Es un oso patológico Que se involucra Con una morra Yo creo que Con la que no debería involucrarse Exactamente Sobre todo Por ser quien es Pero tampoco creo Que Que la primer Esposa sea la La santa Porque también Se ve que Se llevaban Se llevaban de la chingada No digo en términos figurativos De la doble figura En la vida real O sea Ellos siguieron siendo muy amigos Después de su matrimonio Y de hecho Cuando salió la peli Él Le sugirió a ella Que hiciera Una Un playboy Una sesión Para playboy A su ex esposa A Vicky Cuando haya la peli Pues tendría como 50 años Sí Estaba muy guapa todavía Está muy guapa Estaba No sé si ya se muere Pero estaba muy guapa Bueno no sabemos si pasó Yo creo O sea Mira Alguien que haga eso O sea Es como Es una relación Que se alimenta O sea Alguien celoso Igual se va a buscar a alguien Que le dé motivos Para estar celoso Porque eso es lo que quiere ¿Sabes? Qué fuerte Independientemente De si fue real o no O sea Si era alguien Si era una coqueta Sí Eso sí Pero lo que me queda creo Es que Esta morra Lo distraería De su meta Que era Convertirse En un gran gran Mocerón Porque Sabes En ningún momento De la película Al final es Recordemos a Jack La Mota Como el gran boxeador Que fueron Al contrario Es como de Casi todas las películas Que son biográficas Al final Bueno y al final Pasó hoy En el dos mil tantos Y se casó Con no sé quién Aquí es como de A la verga O sea Termina en una nota Súper patética Que se diría Que es un wrong spot Güey O sea es la que Sí más te Te apachurra el corazón Un poquito más Que la de En la que se le está Pegando a la pared Para mí es la En la que está así You're a champ You're a champ Y no se atreve a salir Y regresa otra vez Y yo're a champ You're a champ Eso sí te apagó el corazón Es muy triste Sí es muy muy triste Y también Yo pienso que sería Incluso decir que Al personaje lo distraían Porque es todo lo contrario Él se distrae por sus propias Pajas mentales Que se está haciendo Todo el tiempo Exacto Si lo podemos poner Digamos en términos de guión Son los personajes Alrededor de Jake Son como estos personajes pivotes Que van detonando Estos conflictos Pero cuando estás Analizando la estructura De la película Es como ¿Qué están detonando estos güey? No están detonando nada De hecho Cuando madrean a Yuipe Yuipe está comiendo Sí amenazando a su hijo Con un cuchillo Pero le está comiendo Con su familia Cuando llega este güey Y se mete Y se mete Y lo madrean Ni siquiera son detonantes Que uno puede decir Sí porque entró de lleno Hizo esto No son pequeñas cosas Que dentro de su mente Se empiezan a hacer Grandes cosas Y esos pequeños conflictos Hacen grandes conflictos Esta Y yo sigo Soy muy distante Con la pelea de Janiro Para mí Esa es La principal escena Que demuestra eso Es Ah sí Es un güey atractivo Ah sí Y lo único que dice Y son 10 minutos De película De él Güey ¿Por qué dijo que era atractivo? Sí ¿Cómo que era atractivo? No porque Corta Le mete una madriza Y ese es el Digamos ese clímax De esa secuencia en específico Pero así son Todos los conflictos De Jigla Mota Son pequeñas cosas Que se van haciendo Grandes En la dimensión psicológica Del personaje Que terminan con esas Pequeñas explosiones Que son las peleas Pero yo me quedo Con lo que dice O sea sí con lo que dice Trato Que si éramos el oso De mierda Sí Un güey tóxico También así Pero también se buscó Alguien Que justificara Su comportamiento ¿No? Ya ven No estoy loco Porque la morra Se comporta así Porque él En específico Escogió a esa Porque es un güey Autodestructivo O sea ese es la Sí El pivota de todo Interesante La verdad es que Es una película Que Puedes estar hablando Horas Y horas Y horas Y horas Y que Tiene una profundidad De personajes Y de la manera En que Es tratado Del universo De lo que estás hablando Es Sumamente Es una de las grandes Grandes películas De la historia En mi top 100 No sé en qué lugar Pero en mi top 100 Mi top 50 Este porque me parece Grande Grandiosa Y las interpretaciones Son Es más Es más Me quedé pensando ¿Qué pedo con Joe Pesci Dónde anda? O sea Necesitamos Es como que cada Pelí que hace Y se me voy a retirar Y tarda Tarda un montón En volver a hacer otra Ahí También estaba con Que se iba a retirar Era niño actor Joe Pesci Y ¿Eh? Y sale en el Lindandés ¿No? Por eso que es de tamaño ¿Sale en el Lindandés? Sí Pero igual también Después de que ya se había Dicho que se iba a retirar O sea Así es Igual ahí tiene un comeback O sea De verdad O sea Varias de las secuencias De Todas las cosas Que son O sea En cuestión de actuación Y de dialogación Y de direcciones Es para estudiarlas Para estudiarlas Y aparte El capricho De uno de los grandes actores De la historia De De Niro Y lo hace De una manera Sí Y está justificado Ya cuando ves el resultado Él estuvo chingando Diez años a Scorsese Para que hicieran Para que hicieran Esa película Y Scorsese Ni quería Decía Para mí Qué chingos No me interesa Y al final de cuentas Se terminó convirtiendo Quizás En la que va a ser recordada Como la mejor película De Scorsese ¿No la más famosa? Pero sí Pero sí la mejor Pues banda Aquí los dejamos Ahora sí Nos extendimos Este Aquí los dejamos Ay Pues qué De qué hablamos La siguiente Porque Se puso muy bueno Un perfect blue ¿No? De Santoshikon O qué Old boy También andan Muy Old boy Y hoy viene De una vez Borate Es de mis pelis Favorites Borate Es de mis pelis favoritos Este Híjole es que De hostler Buenísimo Y sale Jake la mota ¿No? De hostler El verdadero Jake la mota Así Que sí Ah no No sabía Este Old boy Cámara Old boy Vamos con La siguiente semana Old boy Aquí en Escupir en el tiempo De genial Pachanguk Así es Así que Nos vemos La siguiente semana Cuídense mucho Cámara Si les quiere Despídense Adiós No dice mucho Nos vemos la próxima semana Escupir en el tiempo Con Roberto Andrade Tío Robert Y Gerardo Herrera Nos vemos la próxima semana Con esa gran película coreana Llamada Old boy De Pachanguk Cuídense Chau 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 Chau